Hola amigos, ¿cómo está? Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir un traje nuevo para Claire y una arma también para que así lo pasen mejor todavía el juego porque esa arma dispara más rápido que la normal, amigos. Les recomiendo que lo usen, aunque tiene 6 de capacidad de 6 balas nada más, pero les recomiendo que disparen con esa arma porque dispara bien rápido, amigos. Y bueno, amigos, lo único que tienen que hacer es que no cojan ninguna munición o arma aquí por mientras lo pasan en el juego, o sea, su arma de aquí del señor que estamos hablando con él. No lo vayan a coger, se van recto, recto del frente, amigos. Y he de evitar en lo máximo posible los daños por los zombies. Bueno, yo les dejaría aquí la muestra de cómo lo pasen, amigos, para que no se confundan o equivoquen. Tienen que hacer lo mismo lo que voy a hacer yo. No, miren, nos vamos recto, no cogemos ninguna munición ni balas, como pueden ver. Nos vamos, ahí lo van a atacar al señor, pero eso no importa. Nosotros vamos a seguir nuestro camino, amigos. Escuchen cómo lo atacan. Bueno, no importa, seguimos nosotros sin coger nada y tratar de pasarlo más rápido por aquí, amigos. Antes de que se acerquen todos los zombies. Ahí abren la puerta, como pueden ver. Y seguimos nosotros, vamos rápido. Ahí, solo una mordida, dejamos que nos vea. Luego, aquí esquivamos a los zombies. Vale, casi me atrapa ahí, como pueden ver. Pero, menos mal que no me atrapó. Ahora seguimos. Vale, seguimos aquí recto. Aquí sí, eviten lo máximo posible que no les muerda ni un zombie, amigos. Ah, y les voy a enseñar otro truco al encontrarse con el zombie, amigos, de la comisaría. Para que lo eliminen rápidamente sin daños. Aunque, sí, sin daños y sin gastar mucha munición. Lo van a pasar rápidamente, amigos. Ese es el otro truco que les voy a enseñar aquí. Miren, pasamos rápidamente. Ahí están los zombies. Como pueden ver, no le hacemos caso, solo pasamos. Aquí hay un zombie en el suelo, aquí no lo vamos a poder disparar. Así es que, vamos a dejar que nos muerda porque disparamos, se acaban nuestras balas. Y ya no tendremos para el zombie de Brad que va a aparecer. Miren, como pueden ver ahí. Una vez que aparezcamos aquí, nos vamos ahora por allá. Esquivamos, bajamos, esquivamos. Y, ay, casi me atrapa ese zombie. Miren, miren como son de rápidos cuando se proponen estos zombies. Vale, ahora sí, aquí vamos a encontrar a Brad. Vale, por acá es. Bajamos. Y el zombie Brad es el que nos va a dar la llave especial para conseguir el traje y el arma nueva. Vale, miren, ahí nos acercamos un poco al zombie para que lo hagamos daño y así se aviente hacia nuestros pies. Y le volvemos de un solo, amigos, la cabeza, como pueden ver. Y pasado. Y seguimos bien, miren. Como pueden ver, seguimos bien nosotros. Seguimos sin ningún daño aún. Y cogeremos la llave aquí. Como pueden ver, ahí cogemos la llave. Tenemos toda la llave especial para poder cambiarnos de vestido. Miren, esa llave me hace recordar al de Resident Evil 3 también. Creo que es allá a mí misma te dan. Pero es en otro sitio y a donde vas a poder abrir en una tienda, creo. También ustedes solo nos vamos a tener que enfocar en irnos una vez aquí. Si ustedes no conocen, yo les voy a enseñar el camino. Nos vamos a tener que ir al cuarto oscuro de la comisaría, amigos. Si no conocen ese lugar, pues yo les recomiendo que se queden hasta el final del video. Para que sepan así en dónde cambiar el traje y el arma, amigos. Bueno, amigos, creo que omitiré esa parte. Vamos de frente al grano en qué lugar tienen que irse a cambiar de ropa con esta llave, amigos. Bueno, amigos, sería por aquí. Tanta lucha con los zombies, amigos. Me mordían. Estamos un poco heridos, pero vamos a curarnos. Combinamos esto. Y como pueden ver, amigos, en este lugar vamos a entrar en el cuarto oscuro para que así ustedes puedan cambiarse de ropa con la llave, amigos. Miren, ahí entramos al cuarto oscuro. Si ustedes conocerán este lugar, también aparece Nemesis. Por aquí se han jugado el Resident Evil 3. Ahí es el lugar, amigos. Miren, aquí giramos hacia allá. Y como pueden ver, ahí usamos la llave especial. Y tendremos el nuevo traje y la nueva arma, como pueden ver. Nos cambiamos de ropa. Miren, ahí nos cambiamos. Esperamos un minuto, dice. Por favor, por entonces cambia. Vale. Y ahí está la arma. Es una vieja arma, pero, amigos, es un arma bien grande. Parece escopeta. Si quieren un equipo, para que vean qué tal es esa arma. Combinamos esto, miren. Ahora, ¿qué hacemos? Vale. Aquí está el cuarto oscuro, como pueden ver. Y lo que vamos a hacer es equiparnos ahora sí con el arma que les dije. Equipamos. Ahí, como pueden ver, la Colt. Miren, es un arma bien grande. Y dispara bien rápido. Bueno, amigos, espero les haya ayudado un montón con este video. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video. Y si fue así, no olviden de arreglar un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana. Y no olviden también de compartir el video. Nos ayuda de mucho. Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, se les agradece mucho por su apoyo. Con ustedes será hasta el siguiente video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.